¡Solidia con San Luis! Soy la naturaleza para los turistas ¡Solidia con San Luis! Soy el mundo de mi país más lindo Toda la vida de la gente lo pido Toda la vida de fe a mis tormentos ¿Mandona tú? ¡Distinto! Donde la tierra entra en el cacao De la zona y el marano exportado Donde quedan personas, de todo el lado Donde el quinto quedó enamorado Pocantan de la cima y el poco Desde el otro mundo sentitucioso Cueca en tu familia y sin comer un poco Si tu no haces clarified La vida de la tierra, la costa rica Dada en la montaña y sol Y donde están los mejores más lindas ¡Solidia con el sol a mi piel! ¡Solidia con San Luis! ¡Solidia con San Luis!